El Banco Sabadell ha planteado a los sindicatos un ajuste de plantilla de 1.900 trabajadores para ganar rentabilidad y eficiencia. Es un 13% de su plantilla. Es una primera aproximación en la negociación del ERE. La entidad considera que no es suficiente con las salidas voluntarias. Durante la pandemia se ha producido, según el banco, un auge de la digitalización y un cambio en el comportamiento de los clientes que se ha traducido en una menor operativa en las sucursales. La red estaría sobredimensionada para la dirección del Sabadell. Desde los sindicatos, rechazo al ERE. Siguen apostando por bajas voluntarias. En este año se han aprobado 1.800 salidas por prejubilaciones y jubilaciones anticipadas y se han realizado contrataciones. El banco tiene una plantilla cercana a los 15.000 empleados. ¡Gracias!